La vallenata Yadir Isamariz es una de las 107 esperanzas que tiene Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres y también la de su esposo Baudilio Hernández, quien es su entrenador en el judo desde hace 14 años. La historia entre la judoca Yadir Isamariz y su técnico Baudilio Hernández se inició en Aguachica Cesar. Bueno, él aparte de ser mi entrenador, es mi esposo. Es una relación un poco difícil, pero hemos llegado en unos términos muy importantes porque hemos sabido llevar las dos relaciones. Se conocieron en la escuelita de talentos donde ambos empezaban sus respectivas carreras. De hecho ya a los 15 años fue su campeona nacional, sus 17. Ya tienen 14 años en este deporte y como esposos comparten su vida hace 7. La experiencia de él me ha servido mucho y ha sido de gran fortaleza para mí. Ambos cumplieron su sueño más preciado, ganaron el cupo a los Juegos Olímpicos en la categoría de los 57 kilogramos. En un 95% ha sido preparación mía. Para mí el evento crucial fue la Copa Mundo en Bielorrusia, donde tuve la medalla de oro. Sin embargo, a Londres 2012 no irá su entrenador, toda vez que el técnico de la Selección Colombia es un japonés. Entristece un poco, pero bueno, esperemos que Yadir Isamariz logre el objetivo principal para Colombia, para Santander y para el judo. Yadir Isamariz se alista para una gira por Japón, España e Inglaterra, donde espera ganar muchos combates como antesala a sus primeros Juegos Olímpicos.